Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Lo pronto, hoy 2 de noviembre, México festeja el Día de Muertos en medio de vistosas ceremonias. En la Plaza de la Constitución se instaló una mega ofrenda. Ahí se encuentra mi compañero Mauricio Hernández. Mauricio, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Adelante, te veo y te escucho con tu reporte. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Pues efectivamente nos encontramos en el Zócalo Capitalino, donde se colocaron las ofrendas de todo México para conmemorar el Día de Muertos, que es una tradición año con año. En el explanado del Zócalo Capitalino, pues fueron colocadas 24 cráneos de cartón de 3 metros de altura con nombres de escritores, que estuvieron presentes este fin de semana para celebrar el Día de Muertos. Miles de personas acuden al Zócalo Capitalino desde el pasado 31 de octubre, que se inauguró la mega ofrenda, hasta este día 2 de noviembre, que culminará el filo de la medianoche, esperando que hayan acudido alrededor de unas 98 mil personas a apreciar este magno evento. Hasta este lugar, Carlos continúa llegando cientos de familias, algunos disfrazados, para contemplar y recordar a sus seres queridos que ya no están en este mundo. La mega ofrenda se encuentra resguardada por la policía capitalina, que realiza rondines a pie y en patrulla alrededor del Zócalo Capitalino. Pues esto es lo que se vive todavía en el Zócalo Capitalino, donde, pues como tú puedes apreciar a mis espaldas, todavía hay muchísima gente, pues, admirando esta mega ofrenda. Carlos, nosotros regresamos los micrófonos al estudio de Canal 28. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.